¿Qué tal pregoneros? Bienvenidos a esta nueva videoinformación. Un gusto poder estar aquí con ustedes compartiéndoles toda esta noticia. Ya estamos a sábado 14 de mayo del 2022. Pues amigos, vamos a comenzar nuevamente. Lili Tellez, esta pseudo senadora, hoy sí que se ha encontrado bajo la lupa por todos estos mensajes que ha lanzado últimamente. Esta mujer está cavando su tumba solita. El pueblo mexicano ya no la quiere. Incluso se están recabando firmas para desaforarla ahí en el Senado. Yo creo que hay que ponerle un alto, hay que ponerle un hasta aquí, porque se está saliendo de control lo que Lili Tellez está haciendo. Hace pocos días llamó enano al presidente López Obrador. Unos días antes amenazó a Vicente Serrano, a este periodista y youtuber. Entonces esta mujer se contradice totalmente. Aparenta o según ella lucha por la libertad de expresión y bla bla bla, pero agrede a un periodista y en este caso se solidariza con Azucena Uresti. Esta es otra que si bien unos buscan la raja política, hoy sí que Azucena Uresti solamente busca la manipulación mediática. Todo esto de verdad nos ha hecho hablar del caso de esta chica de Nuevo León. Su papá obviamente ha estado muy metido en las redes sociales, tiene incluso hasta un canal de YouTube en donde se le ha pasado agradeciendo el apoyo de toda la sociedad o las personas que le han brindado su apoyo. Pero pues esto ha llevado a que Azucena Uresti se cuelgue de todo esto y quedó totalmente expuesta, quedó exhibida ante unos mensajes que aparentemente por error le mandó al papá de Devani Escobar. Ella pues se defiende, lanza dos twitters y Lili Tellez se solidariza con ella. Ella dice que la atacan porque tiene la credibilidad, háganme el favor, tiene la credibilidad y el valor para hacer el periodismo que necesita la república. Ánimo, no estás sola. Esto no es periodismo, Azucena Uresti sabemos que solamente sabe leer un teleprompter, ahí le pone qué es lo que tiene que decir y ella lo hace. Es básicamente la misma escuelita que tiene Lore de Molas. De hecho ya la tienen a Azucena Uresti como Lady Montajes. Ahora sí le quedó perfectamente bien ese nombrecito a esta señora. Así que pues el tema de este yucateco Genaro Villamil. Él le lanzó tremendo tuitazo como dice Guille Vidal a Lili Tellez, quien es uno de los personajes de la derecha que pues hoy sí que nos dan extrema vergüenza como bien dice él. Genaro Villamil, este periodista y escritor, es el presidente del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano desde del 2019. Nuestro presidente López Obrador pues lo sugiere y en el Senado lo aceptaron. Entonces él ha estado haciendo pues un trabajo notable y en esta ocasión le dijo todas sus verdades a Lili Tellez en un tuit igual bastante conciso. Esta fue la respuesta ante la solidaridad entre comillas que le que tiene Lili Tellez. Le dijo las solidaridades con los padres de Devani Escobar. Ella es la víctima pero para algunas nostálgicas de la impunidad del micrófono como Lili Tellez. El problema es que nadie cuestione el uso mediático de una tragedia personal. Esto es lo que yo les decía efectivamente. El uso mediático de estas situaciones que ocurren con las familias mexicanas. Esto no es nada sencillo. Esto no es nada para quererle sacar, exprimirlo hasta el máximo. Pero esto es lo que hacen los opositores. Lili Tellez podemos recordar que se autodenomina periodista. Y sí, hace muchos años hizo un reportaje que yo no sé cómo es que no se sepultó su carrera después de eso. Mientras estuvo sentada entrevistando a la mamá de esta nenita de Paulette en la camita donde días después la encontraron. Todo esto fue manipulado por supuesto. Lili Tellez es cómplice de eso que ocurrió hace muchos años y ahorita viene a querer darnos lecciones o cátedras de que ella es una mujer muy honorable. Eso es una tremenda mentira. Gente como Javier Lozano también pues ahí se solidarizaron con Azucena. Dice esta gente no tiene límites ni escrúpulos por el amor de Dios. Así que Genaro Villamil insisto no solamente a Lili y Azucena sino también le ha respondido a Margarita Zavala. Una vez Margarita Zavala escribió un presidente debe cuidar al pueblo de los criminales y él de manera igual precisa le dijo un presidente no se debe convertir en un criminal más bajo la justificación de la lucha contra él. Así es. ¿Dónde debería estar fecal? Yo creo que tras las rejas. Y estas pues son las dos respuestas que lanza Azucena Auresti ante pues estos mensajes en donde ella dice que siempre ha estado del lado de la fiscalía de Nuevo León y a pesar de todo el desmadre. Así lo dice ella. Y dice que pues en realidad ella no escribió el mensaje que porque ella estaba a punto de entrar al aire en su en su programa. Su último mensaje fue a las nueve y media y según ella alguien se tomó sin atribución su celular y escribió esos mensajes. Ay Azucena le dicen tú no sueltas tu celular ni para ir al baño y aquí está la prueba. Lo tuyo es mentir, difamar y ser cobarde. ¿Y qué? ¿También vas a decir que te hackearon esta foto? Y aquí la podemos ver. Esta es una imagen, una captura del día en donde ella ocurre todo esto. Aquí tiene el celular en su mano. Y esto es una realidad porque ella en ningún momento lo suelta. Aquí está dice Azucena Auresti. Ella no fue la del mensaje del whatsapp porque estaba por entrar al aire. La misma persona al aire. Así es. Es un chiste. Aquí estaba dando la noticia y ella estaba texteando, estaba escribiendo. Por supuesto que es ella. ¿Quién más va a ser? Yo creo que ninguno de nosotros que tiene el cuidado con sus objetos personales, sobre todo siendo ella una persona a la cual pudieran hacerle esto, no soltaría el celular. Si lo dejo, lo dejo bloqueado. Incluso si me lo desbloquearan probablemente pues mandan el mensaje, los elimina, qué sé yo. Pero no en este caso fue ella y aún así está negándolo totalmente. Jorge Armando Rocha nos dice Azucena Auresti confiesa estar del lado de la Fiscalía de Nuevo León en el caso de Devani a pesar de todo el desmadre. Indefendible y sin ningún límite ético, la defensa a utranza debería ser la verdad y la justicia y más tratándose de esta violencia en contra de las mujeres. Y pues ahora están también recordando cuando Azucena se indignaba ante estas acusaciones que se le hacían de trabajar bajo consigna y hasta sacó sus cartitas, dice, para defender su independencia. Como todo cae por su propio peso, el tiempo nos dio la razón. Efectivamente, esta es una de las grandes verdades y una de las grandes, ¿cómo llamarlo? Es una de las grandes necesidades de por cual el presidente expone a estos periodistas. No se trata nada más de que si tienen casas millonarias o que si el presidente los está hostigando, que son perseguidos. No es cierto. Estas son las razones por las cuales hay que exponer esta gente porque efectivamente trabajan, trabajan por consigna, les pagan. Son chayoteros, son chayoteros. Aquí le dijo ella a López Obrador, no señor presidente, no recibo consigna, no estoy a favor de grupos de interés creados. Le pido de manera más respetuosa mostrar las pruebas de sus dichos. Ella solita nos mostró las pruebas con este mensaje que escribió. Digo, ya sabes que yo siempre he sido del lado de la fiscalía a pesar de todo el desmadre. 9.32, sus mensajes de esta señora a pesar de que diga lo contrario. Y ya para finalizar nada más dejar este mensaje de nuestro presidente López Obrador con respecto a este caso. Él ya habló con los papás de esta chica y pues se salió ya tanto de control. No pudo Samuel García con todo esto. Y López Obrador pues tuvo que salir, apoyarlo, a tratar de rescatar un poco la dignidad de este muchacho porque definitivamente a pedazos se le está cayendo el circo a Samuel García. Vamos a escuchar qué dijo el presidente López Obrador. Muy buena, un maestro, su esposa. Y pues como padres están muy dolidos, desechos. Y hablé con ellos y hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad y en eso coincidimos con el gobernador y con las autoridades de Nuevo León. Muy bien, pues ahí nuevamente López Obrador resolviendo los problemas que sus gobernadores deberían de resolver. Pero bueno, incluso hasta él está apoyando ahí con lo de la revocación de mandato para los gobernantes porque yo creo que si se pudiera, ya Samuelito estaría en la calle. Pues mis queridos pregoneros, la información hasta aquí. Y de verdad toda esta gente que nada más quiere sacar ventaja y provecho de las tragedias personales, pues ahí los juzgarán allá arriba yo creo algún día porque eso es verdaderamente injusto. No debería de ser. Pero bueno, así las cosas con estos personajes. Por mi parte es todo. Les mando un gran saludo. Mi nombre es Alex. Cuídense mucho y nos estamos viendo muy pronto en un nuevo video. Saludos.